Profesor, ¿cómo es el trabajo esta semana sabiendo que viene una jornada de clasificatorias complicadas para Perú obviamente, pero a darle normal hasta el final? Sí, hemos reiniciado los trabajos sabiendo que venimos de un gran triunfo, pero ya pensando que tenemos a Unión Comercio, que es un rival que viene entonado, que ha ganado dos partidos de visita, que han sido verdaderamente partidos de mucho rigor y de un gran rendimiento de ellos, donde ganaron de visita en Lima a Cristal, ganaron en Huancayo. Ahora, este es el momento ya en que no vale ser irregular de nuevo, en que hay que meter todas las que se tengan, en que hay que ser regular en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados también. Totalmente, yo creo que deberíamos tomar como ejemplo este último partido, si esa es la respuesta, si eso es lo que representa el equipo, Dios quiera que en estos siete partidos se vea lo mismo. ¿Cuán tranquilo puede trabajar un técnico, cuán tranquilo puede trabajar un comando técnico, no solamente pensando todavía en esta última parte del año, sino sabiendo que existe un proyecto a trabajar para el 2014, que se ha venido anunciando por parte de la directiva? Bueno, ayuda a poder vislumbrar lo que puede ser el futuro, crear en base a esta campaña, en base al rendimiento, ya una estructura de equipo, poder analizar qué jugadores pueden venir, seguir apostando por el crecimiento de los jugadores jóvenes que tenemos acá. El último partido me gustó la respuesta de Cedrón, me gustó la respuesta de Jean-Pierre Ortiz, y me gustó la recuperación de Recalde, que ya pasó a ser una pieza importante en estos últimos 12 partidos, que siempre está considerado en banca, ha arrancado, ha jugado, ha entrado. Entonces, estos son los procesos que a veces demoran, no hay jugadores que rápidamente logran una evolución, hay jugadores que se demoran, y por ello creo que es primordial que el técnico tenga una continuidad, porque son trabajos acumulados y tener otra mentalidad. Yo creo que en el fútbol peruano y en general últimamente se vive una vorágine de éxito-fracaso, triunfo-derrota, cambios rápidos, inesperados, y eso afecta la estabilidad de un equipo. Yo creo que estoy orgulloso de ser parte de la familia Vallejiana por estos años que he aprendido, he madurado, y he podido también dar mi aporte a la institución, que nos hace la naranja mecánica del norte. Profe, la última. ¿Cuánto es en lo que responde a este proceso que sigue Vallejo? ¿Cuán de importante puede ser un proceso como este que sigan muchos clubes en el país, buscando un poco el tema de resurgimiento del fútbol peruano, de éxitos más en el exterior? Creo que sería un ejemplo a seguir. Yo creo que daría una estabilidad en cuanto a todo un trabajo, no solamente de mayores, sino de menores, porque los chicos de menores, sabiendo cuál es la idea que tiene el primer equipo, un lateral derecho de la sub-18, pasando a la reserva y pasando al primer equipo, sabe perfectamente cuáles son los movimientos que debe ejecutar. El campeonato no puede ser el fin, es uno de los pasos a darse en el fútbol, pero está crecer, crecer, tener estabilidad, tener campos propios, tener un equipo multidisciplinario de trabajo, con nutricionistas, con asistentes sociales, con psicólogos.